Como era un objeto al topo, decidí por cuestiones de que me lo recomendó un amigo, que mejor me llegara a Liverpool, directamente ir a recogerlo ahí, para cualquier problema, pues ahí mismo hacer lo necesario. Ahí mismo dentro de Liverpool, en el Rick and Collect, creo que se llama, el lugar donde llegan los paquetes, se dispuso a abrir el paquete, realmente no verificó si el paquete había sido violado o no, pero igual no se abrió, ya me lo pasó a mí para yo checarlo, yo al momento de meter la mano para, desde un principio ya que lo estaba viendo, dije pues me hacía raro que viera la caja muy pequeña, ya que es un teléfono algo grande. Lo vi mejor, ya había sacado un puré de tomate de marca Hans, algo así, y pues al parecer los chicos de Liverpool no se exaltaban mucho, porque ya ha habido varios casos, y pues es un caso más, y si hicieron su levantamiento, tomaban fotos, y el proceso que ellos deben de llevar, a mí no me dieron ningún tipo de comprobante, nada más mejor que iban a estar en contacto conmigo, pues ayer también fui, apenas ya me hicieron la cancelación, lo que pues ya lo tengo reclamado en compra, en crédito que me van a cobrar por un bruce que no tengo todavía, pero ya me explican el proceso, pues lo que yo quisiera es que se resolviera por más pronto posible, ya que me dieron un tiempo estimado de mínimo una semana, hasta llegar a irse dos semanas.